No tengo valor de tocarla con el pétalo de una flor Yo tengo valor para amarla y brindarle de mi calor Sé como hay hombres capaces de maltratar a una mujer Tenemos que recapacitar y defender a la mujer Porque solo Dios tiene derecho de castigar y de azotar Porque ellas son frágil y cariñosas, no las tratemos como animal Gracias a ella yo existo porque me dio vida Y puedo respirar por una mujer Repite conmigo no violencia contra la mujer Gracias a ella yo existo porque me dio vida Y puedo respirar por una mujer Repite conmigo no violencia contra la mujer A ti no te gustaría que te maltraten así Si ella no quiere estar contigo Vete y déjala vivir Pero de algo estoy seguro Que como ella Hay más Gracias a ella yo existo Porque me dio vida y puedo respirar por una mujer Repite conmigo no violencia contra la mujer Gracias a ella yo existo porque me dio vida Y puedo respirar por una mujer Repite conmigo no violencia contra la mujer A ti no te gustaría que te maltraten así Si ella no quiere estar contigo Vete y déjala vivir Pero de algo estoy seguro Que como ella Hay más Pero de algo estoy seguro Que como ella Hay más Es un momento 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 Gracias.